Y pues como suele suceder también, vean ustedes aquí a esta gente de buen corazón, a gente noble, que pues están, están obsequiando, hasta lo que yo llamo una coquita para los dientes, hombre, para una muela, ¿verdad jefe? Agüita, bueno, a ver, recibo una. ¿Qué más están dando? Bolillito, coles, café, agüita. ¿De dónde nos acompañan, joven? De Purísima del Rincón. Son Guanajuato, amigas, amigos, y pues veanlo, gente noble, gente pues de buen corazón, que está apoyando, pues a todos los hermanos que vienen en esta romería a San Juan de los Lagos. Pues que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y pues muy buena labor.